¡Hola gentuza de Spiro! Aquí soy Osorroso Y estamos en otro capítulo de Spiro Nos quedamos aquí En el capítulo anterior Como podéis recordar Fui ante ayer Así que... No hay ningún problema en acordarse de eso Y nada, vamos a ver Que mundos nos encontramos hoy En este segundo... Vamos a llamarlo ciudad Que me quiere pegar Oh, es verdad los cañones estos No me acordaba de esto Que bueno, no me acordaba de esto Vale, uno menos Me acuerdo de jugar con los cañones esos Muérete Ocho Pues eso, estamos en el siguiente mundo Se llama Pacificadores Pacificadores ¡Guau! Que se viene para acá Nos habré cargado a todos Estamos en Pacificadores Nuevo mundo Con nuevos submundos que conquistar Que recuperar joyas Que recuperar huevos Y bueno Voy a ver si... No voy a decir que si he tenido o no éxito En mi anterior vídeo de Spiro Porque bueno, acabo de empezar el canal No tengo una esperanza Sabes, bastante... Sabes, no tengo una expectativa bastante alta Sabes, no soy tan iluso No te llames iluso Uh Si lo he atravesado Ahora Por eso que... Tonto no soy Yo sé que esto va a costar Que de la noche a la mañana No voy a hacerme aquí El mayor youtuber de la historia Ouch Pero bueno Yo estoy contento A mí me gustó como quedó el vídeo No soy el principiante todavía Me enseñan culo A ver, ¿cómo era esto? Ah, sí, me tengo que cargar ¡Eh! Vale, no sé si será en este vídeo Que lo dudo Pero... O si no, haré un especial Vale Eh... Me he acordado Ahora Ahora me he acordado De que... Joder, que bien se me da esto Me he acabado de acordar ahora De que... No hicimos el de volar Coño Eh... Quiero coger esto Ah, vale, menos mal Si me da no veía la forma en cómo conseguirlo El mundo El mini mundo de volar Es... No lo he enseñado Soy tonto del bote A ver, ¿qué más me falta? Vale, ya vuelo aquí Este es el boss El mundo del boss Entonces voy para aquí Voy para acá Voy para allá No he hecho eso Tengo que romper eso Tengo que romper eso para volar para allá Vale Entonces, como iba diciendo Me vuelo Eh... Tengo que hacerme el mundo de volar Aquí hay otro Hay un mundo de volar en cada mundo grande de estos Entonces... Se me olvida hacer el otro Entonces... O dos cosas O vuelo para atrás y lo hago O... En el siguiente vídeo Hago los dos de volar Y ya está ¿Qué os parece? Yo... Yo... Yo lo veo bien Ah, lo voy a decir yo Si soy el que está... Soy el que está grabando Tampoco es que tenga yo mucho... Jeje Y tampoco estoy dando la oportunidad de contestarme a la pregunta Pero bueno No pasa nada Un ladrón de huevos Eh... Pues si le he dado Ah, vale Menos mal Yo por si le he dado A ver ¿Qué más? Que sí Que ya lo tengo Como ya dicho Estoy en el segundo mundo Pacificadores Y nada A ver Que nos trae el día de hoy Gunar Bien hecho, Espiro Sigue trabajando así Y estoy seguro De que llegarás a tu destino ¿Destino? Solo quiero dar una patada A unos cuantos Eh, cárgate de los enemigos Y recupera las joyas Eh, los dragones aquí volan más Están mejor... O sea, son más raros Son... No sé Los del primer nivel Son un poco bazocia, ¿no? Un poco aburridos Son todos iguales Uf A ver, a ver, a ver, a ver A ver... Aquí viene A ver, primero consigo todas las joyas aquí Estoy tardando mucho No quería tardar tanto En pasarme los estos Porque me gustaría Como he dicho en el video anterior No, 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 no Aquí hay pollos de estos Ah, no, aquí son cabras Toma Magnus ¿Ves? Mola mucho más La libélula Sparks Ha hecho un buen trabajo Protegiéndote Asegúrate de que siga estando fuerte Dándole de comer muchas mariposas Pues eso No tengo mucho más que deciros Voy a... Ya hemos completado el primer nivel Y ahora me voy al... Al primer submundo que hay Que sí Soy un maniático del orden de... En esta... O sea Respecto a mi ordenador Soy bastante ordenado Me gusta tener las cosas Bastante ordenadas Y hacer las cosas en orden Luego mi cuarto Soy un desastre Pero bueno No pensaba que iba a meterme en este Pensaba que iba a meterme en otro A ver Uh, espera Uff A ver Que no me quiero dejar nada Vale Lo tengo todo Mira Lo hace de huevos Este es mío Ostras Como corre el desgraciado Su puta madre Su puta madre No los pillo Uy, uy, uy No puedo decir tacos No puedo decir tacos Vale Ya es mío Y volvemos Joder Qué bien Corcho listo Tengo que... Tengo que decir tacos Que... Uff No, no puedo decir tacos Yo soy una persona respetable No puedo decir tacos A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a... Conan El bárbaro Gracias por liberarme Ay, sí, por favor Eh, ¿qué pasa? Que voy a tener en cada vídeo Un capullo Que... Un retrasadico Que no me digan nada Es que de verdad No, qué mal ha hablado que soy No me gusto No me gusto No me gusto No me gusto Se supone que no puedo decir tacos Me lo tomé también como un reto Lo de YouTube El mero hecho de no decir tacos O sea, aproveché Voy a aprovechar esto Porque soy una persona que dice bastantes tacos ¿Qué hablas? Con tantos Con tacos Ay Ah, vale Menos mal Ay, que se dan entre ellos No se matan O vaya Ay A ver Buah, esto me acuerdo de pequeño Que no tenía ni idea de cómo llegar aquí arriba Siempre me faltaban joyas y tal Y nunca sabía cómo llegar Y ahora por fin Pero claro, creo que me he metido demasiado pronto Porque no tengo la llave Aunque igual es con un petardo de esos Todo se ve ahora Todo se ve ahora Ah, vale No, aquí todavía no Me he metido muy pronto Bueno, pues para allá Buah, me encanta la banda sonora Hostia, este es viejo Tú eres el dragoncito del que tanto he oído hablar Cuando apenas podías echar humo por la nariz Y había escuchado ¿Qué? Ah, se me ha olvidado Talla muda Talla Se le va Se le va la cabeza Ya no riega Pobre Qué mayor ¿Qué se le va a hacer? Pues eso Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a ver Aquí hay bastantes joyas para conseguir Aquí hay un pollo que me he dejado No es un pollo Es un cuero ¿Un cuero? ¿Qué dices? Una buitre Un carroñero Ey Bueno, yo voy a 2212 joyas Porque si se me da cuenta Aquí hay un... O sea, porque va subiendo el nivel También se hace más chungo Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte ¿Por eso? En Cañón Arido Están buscando buenos planeadores Tú eres un buen planeador ¿Verdad, Espiro? Por supuesto Yo nací para planear Me han pillado Me han pillado Me han pillado Me huelen Me huelen Lo he hecho Si te soy sincero No sé No me acuerdo De cómo se llega No Ah, vale Creo que era más adelante Creo que es ahí Uh, uno de 25 Esto, como si hubiera ahí arriba Pero claro Yo llegué al final Pero me faltan Cosillas todavía Madre mía Yo voy a Un montón de joyas Nooo Ahora tengo que dar toda la vuelta Ah, ya me acuerdo Creo que era por ahí Sí, sí, sí Por eso es lo de planeador Porque ahora tengo que ir por aquí A ver Ay Si me hace algo esto Hoy voy a avanzar menos, chicos Lo siento Pero ya llevo ya un cuarto de hora de vídeo Solo me he pasado el mapa principal No estoy haciendo nada Bien Bueno, me da a costar más Bueno, media horita está bien, ¿no? Media horita, chicos El vídeo no Si veis que no Yo puedo hacerlo más a largos Igual no en Spiro Un vuelo increíble, Spiro Creí que me iba a quedar aquí Pero en otros juegos igual No me voy a dejar Esos pájaros parecen muy duros Pero están muy buenos Asados Con un poquito de sal Eh, eh, es lo que yo decía Un poquito de sal, ¿en serio? ¿Sal pa' qué? No sé qué tengo que hacer ahora A ver No me acuerdo ¡No! ¡Ostras! Me queda un blanco, chaval No me acuerdo de cómo se hace eso Pues nada Perder el tiempo ¿Cómo se llegaba ahí? A ver, para allá ni de coña, o sea, ni me molesto, ostras, estoy completamente en blanco, chaval, a ver, yo voy aquí, a que soy tonto, a que soy tonto y se va por aquí, ya verás, ya verás tú, ya verás tú que había una escalerita aquí, ya verás. Bueno, todavía escalerita, pero si me subo, a coño, si me subo aquí, jopetis, 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 tengo que decir jopetis, no coño, vamos a ver, para empezar eso, venga, que he hecho, le he dado el triángulo, me da el círculo, ay, como se nota que hace, madre mía, como se nota que hace mil años que no, que yo a esto no, a ver, si subo por ahí, es que de verdad, que empanadilla de tomate, hoy soy empanadilla de tomate. ¿Veis? Es que de verdad, estoy más empanado, bueno, el premio a la empanadilla de hoy se la damos a Osorroso, y porque no da para más, y casi pierdo ahí una life. Bueno, si una life la he perdido, bueno, para hacer esto... Me estoy emocionando. Buah, dime que ya está. ¡Bien! ¡Lo tenemos todo! Venga, 16 minutos de vídeo. ¡Vamos, chicos! ¡Vamooos! Madre mía, 1300 joyas ya. ¿Cuántas eran, 12.000? Pues me va a dar algo. Madre mía, que bufarrones que les ponen. Siguiente mundo. Y creo que va a ser el último ya, porque... Madre mía, que mal me he gestionado hoy el tiempo. Lo bueno es que se ve bien el vídeo. ¡Uno de dos! Ay, esto era lo de que tenías que ir por aquí, por el lado. Vale, anda la música. Vale, pequeño en estas cosas lo pasaba bastante mal. Vale, estoy agamado a uno. Estoy pidiendo demasiado. ¡No! Lo he dicho, el premio al empanado del año. Bueno. Me ha dado las vidas. Toma golpe. Tiene nada más. Aquí sí, que te he pillado. Que te he visto a brillar. Aquí también te he visto a brillar. Y nada. Pasamos el puente. Aquí había un ladrón de huevos. Na, 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 na. ¿Veis? Si es que lo veo yo. Toma. Gua, creo que... Muy pocas veces he conseguido yo conseguir el ladrón de huevos con una embestida y no soplando. Halvor. ¿Pero cómo va a derrotar un dragón a una armadura de metal? Recuerda, Spiro, las llamas no dañarán el metal. Otra vez. Pero el truco puede estar en embestir con los cuernos. Claro. Eso sí, me lo han dicho ya dos o tres veces. Este tío, este... Spiro está un poco empanado porque... Le dice las cosas y no... No, no, no. No le da, no, no llega. No... No. Esta me pega una hostia, ¿no? No. Hay... Voy a subir. Voy a conseguir todo lo que haya... Para lograr yo subir. Ra, no voy a subir. No, creo que mejor voy a bajar, porque si no, la voy a armar, voy a conseguir todo lo que en mi mano ya, porque como digo, soy un poco empanado, y se me va a olvidar, en serio no puedo darle, bueno pues no puedo darle chicos, me va a tocar volar, volar, mira y me dejaba ahí, voy a dejar de hacer eso, ya, no, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, todo por querer hacerlo rápido, todo por querer hacerlo rápido, me ha perdido dos vidas, estoy super empanado, estoy empanado, estoy empanado, estoy empanado, estoy empanado, joder, el caldero me podía dar, a ver, tranquilamente subimos, no quiero que me maten, combo, uff, casi me voy a raer, ahí necesito el cohete, ya se me está yendo la olla, después de todo no me va a venir del todo, no me va a venir bien al final el ser youtuber de aquí hablando solo media hora, igual no me viene bien, se va a acentuar, se llama enzo, que ocurre al otro lado del río, por qué no vas volando hasta allí y lo averiguas, que simpático, para qué pregunto si te das, madre mía, oh, muy tres de esos, claro, lo malo es que como, como no he conseguido el cofre ese acorazado, forzado ese, oh, oh me dio eh, pues yo paso de tener el paso de tener aspasso a medias corcholis el reuma no me fastidies que me canto ya 105 de marco, polo has llegado al punto más alto de la ciudad de los acantilados, hasta ahí puedes dirigirte a casi cualquier sitio y yo en tu lugar utilizaría ese torbellino casi, casi cualquier sitio, que no cualquier sitio, vamos a ver, me quedan 105 puntos todavía, me quedan 98, subo aquí, me caigo, lo inteligente que soy, voy a ir más tranquilito, hacer las cositas con calma y tranquilidad, porque tengo que hacerlo así, con calma y tranquilidad, venga, vamos, aquí parece que ya estamos, subo para arriba, me vengo para acá, pim pam, pim pam, toma la casita vale, se me van a dar todo de 10 todo de 10 oh si torbellino nooo 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 me faltan 33 joyas 33 joyas 33 joyas, tío, ah, donde están 33 son muchas y no veo brillar nada así así, un poco de descanso tiene un déjà vu de esos, ahora mismo nooo no veo alcohol no no alcohol dime que están ahí detrás oh siiii pero aquí oh ah, vale, 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 vale ahora sí venga por fin bueno, pues chicos, llevamos 26 minutos de vídeo no os voy a aburrir más me he pasado el pacificadores entero me he pasado dos submundos más ahora llego aquí me ven me cargo a estos consigo puntos de vida porque he perdido bastantes puntos de vida, dos creo a ver si consigo mira, me enseña el culo y todo, el desgracia y yo uah, uah que bueno bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy me quedan ese mundo y otro mundo más que es el el del boss entonces en el vídeo siguiente me lo voy a proponer no sé si me dará tiempo en media hora pero lo que sí, mi intención es hacer los dos submundos que me quedan más luego el de volar de aquí y el de volar de del mundo anterior que me había olvidado vale chicos entonces muchas gracias por estar aquí por verme comentar si os ha gustado lo que no os ha gustado cosas que cositas que podría mejorar cositas que os gustaría que hiciera cositas que queréis que comente coño, no sé ni hablar corcholis no tengo que decir tacos tengo que aprender a no decir tacos entonces eso repito soy Osorroso 27 minutos de vídeo no he llegado a media hora los vídeos van a ser así de media horita si llegan por ahí van a estar no voy a alargarlos más y muchas gracias por estar ahí repito gracias por verme y hasta la próxima y hasta la próxima un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima